Yo, yo, ajá, ajá, Greca, Greca, yo, yo, rompiendo el bajo, ajá ¿Dónde estás, bebecita? Se presta el momento de hacerlo Llegamos a la rum, rum, carajita Yo sé que tú quieres el metro, metro recto ¿Dónde estás, bebecita? Se presta el momento de hacerlo Llegamos a la rum, rum, carajita Yo sé que tú quieres el metro, metro recto Esto es improvisado al momento, lo siento A cien por ciento Pero esta voz y este talento Que me dio Dios sin escalmiento No es solo uno, somos dos este movimiento Es hora de bailar y gozar Escucha este bajo que te va a poner a brincar Es hora de bailar y gozar Escucha este bajo que te va a poner a brincar ¿Dónde estás, bebecita? Se presta el momento de hacerlo Llegamos a la rum, rum, carajita Yo sé que tú quieres el metro, metro recto ¿Dónde estás, bebecita? Se presta el momento de hacerlo Llegamos a la rum, rum, carajita Yo sé que tú quieres el metro, metro recto Intro a la intro a fuego, esto es lo nuevo Robando escenas con todas las nenas Yo tengo todo lo que tú quieras, ya no hay manera Si te rebelas en mi frente te doy madera La noche entera como tú quieras No busques más que yo soy el tuyo El que te esculto, rescato ese culo en mi PM o en R1 Si quieres que te parta dame un minuto 1, 2, 3 y 4 Agáchate que te pongo en 4 Yo soy un gato, no quiero mujer revolera Yo soy bien chatro y me retracto Me retracto como quiera, perra Dinero es lo que tengo en mi cartera Estivo con mi galera Tú lo que quieres es partidera Tómalo a tuyo, la noche entera Agarra duro tu caballito Este es tu polvo bien favorito ¿Dónde estás, bebecita? Se presta el momento de hacerlo Llegamos a la rum, rum, carajita Yo sé que tú quieres el metro, metro recto ¿Dónde estás, bebecita? Se presta el momento de hacerlo Llegamos a la rum, rum, carajita Yo sé que tú quieres el metro Un metro, metro recto Kren que mi kho KERS KERS ¡GO!' olu boat KANSACоду KERS LL KERS 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 KERS